¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tu Velosa Pura. El día de hoy voy a hablar de una fragancia que me llamó mucho la atención su botella y en este caso es Bulgari Man in Black Essence. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, pues me voy dando cuenta que no te había puesto el micrófono y pues el día de hoy vamos a hablar de Bulgari Man in Black Essence. Esta fragancia que tiene la botella ahí con algunas figuritas que llaman mucho la atención. La verdad a mí me gustó muchísimo la botella. Y tengo que agradecerle primero a mi suscriptor Pedro Jaret de aquí de la ciudad de Tampico de Tamaulipas que pues me hizo llegar esta fragancia para poder reseñárselas. Bueno, mientras tanto te voy a dejar aquí un video de cómo se ve la botella y la caja y tiene ahí unos patrones de pues figuras cuadradas, puntos, líneas, diagonales y pues sí, tiene que ver algo ahí con la cultura africana y algo que me llamó mucho la atención y es la parte posterior de la botella que ya viste es este pues firma o logo, no sé qué sea, laulu y yo la verdad no tenía ni idea de qué se trataba y pues obviamente yo me quedé un poco intrigado y me dediqué a investigar y bueno, resulta que además de que fue una edición limitada por parte de Bulgari Bulgari pues ahora sí que de la mano de este artista nigeriano que se llama Laulu Sembanjo, de hecho te voy a poner aquí foto y su nombre correcto la verdad no sé cómo se pronuncie y bueno, resulta que Laulu es un artista activista, defensor de los derechos humanos es abogado, entonces tiene un amplio currículum entonces creo que es una persona que ha plasmado sus ideas en cualquier tipo de lienzo de hecho él tiene la idea de que de acuerdo a su página oficial de internet pues cualquier carro, mural, persona, lo que sea todo lo que veamos a nuestro alrededor para él es un perfecto lienzo o canvas para poder plasmar sus obras de arte y en este caso pues Bulgari trabajó de la mano con él y pues nos trajo esta belleza de perfume la verdad es una botella muy bonita es complicada encontrarla porque como sabes es edición limitada ya no se fabrica pero pues la he llegado a ver de repente ahí en algunos sitios web supuestamente por ahí leí que se habían fabricado solamente 3.000 unidades pero pues yo la verdad tengo mis dudas porque pues yo se la veo a muchas personas y bueno ya hablando en sí del aroma si a ti te gusta mucho Bulgari Man in Black obviamente esta fragancia tiene el mismo ADN de Bulgari Man in Black pero la parte del ron un poquito diluida y exacerbada la parte de las especias la verdad ya sabes que la botella es cuadrada tiene ahí el atomizador a lo mejor no es lo más ergonómico y si atomizas pues tiene un muy buen mist y vamos si se alcanza a oler esa parte de ron pero no es el ron que te pega muy duro como Bulgari Man in Black la normal digamos que es un poco diluido más o menos como Bulgari Man in Black la versión color que de hecho te voy a dejar acá arriba la reseña que ya hice de este perfume entonces haz de cuenta que es una fragancia con el ron diluido en fragántica dice que tiene especias pero yo le alcanzo a oler un ligero toque cítrico la verdad no sé no sé si sea una parte cítrica es muy efímera y bueno mientras va evolucionando las especias quedan prácticamente a lo largo de la vida del perfume me gusta muchísimo de entrada podrá decirte que me gusta más que incluso la normal porque aunque quizá no tiene esa parte tan atalcada del iris que tiene la predecesora esta tiene a lo mejor una parte así como de pachulí pachulía un poco terroso, achocolatado huele muy bien tiene mucha presencia es muy masculina definitivamente esto es completamente masculino y en el fondo encontramos notas pues amaderadas en algunos foros he encontrado que es madera de gallac otro que es madera de ébano la verdad no podrás decirte cuál es pero si se notan unas notas así como que ligeramente orientales y te digo como que va muy de la mano con el pachulí que le da ese aspecto un poco terroso entonces imagínate un poquito de ron especias terroso perfecto para una cita compras ciegas la verdad la recomiendo muchísimo si es que la llegas a ver ahí en algún sitio como Amazon y Mercado Libre yo la verdad sí te recomendaría que la compres el precio por lo mismo que ya está descontinuado está pues un poquito pues cara o sea a lo mejor si en otros perfumes los encuentros como en 1400 1500 pesos este ya anda rebasando la línea de los 2000 pesos precisamente porque hay muchos coleccionistas que están con la línea Black de Bulgari Man está Bulgari Man in Black Black Orient Black Essence y no me acuerdo cuál otra más creo que son 5 contando la la Colón entonces pues como que esa es como que la línea de colección de de muchos este pues personas que se dedican a coleccionar perfumes como yo entonces la proyección la verdad es una proyección pues muy buena para hacer un perfume de Bulgari mira que Bulgari siempre he dicho que es una fragancia son marcas que a lo mejor carecen mucho de duración porque también está la duración anda como unas 5 6 horas pero si proyecta bastante los primeros 30 minutos después de los 30 minutos empieza a quedarse un espacio muy personal a lo mejor medio metro ya la persona que se va acercando si estás en una cita con una con una dama pues si lo va a alcanzar a percibir pero tendrías que aplicar en ese momento para que por así que todo el restaurante o todo el lugar se dé cuenta que estás ahí te digo una fragancia que deja una estela de moderada baja y por supuesto que es una excelente opción ahorita que va a empezar el otoño el invierno bueno para quien tampoco te mencionaba en otros videos que como que el otoño no existe si se alcanza a sentir un cambio de clima de verano otoño pero prácticamente desde marzo hasta noviembre hace mucho calor entonces digamos que no tenemos otoño aquí pero si la recomiendo para una salida de noche una cita es muy formal completamente masculina y que si la recomiendo o no la verdad si la recomiendo es muy buena muy rica y bueno pues hasta aquí sería mi reseña del día de hoy te recuerdo que ya tengo una cuenta de instagram para que visites y veas fotos tomadas de mi cámara celular reseñas de no más de 5 líneas y pues ya te la sabes como te ven te tratan pero como voy a si te recuerdan por favor quédate en casa lávate bien las manos suscríbete píquete la campanita nos vemos hasta el próximo video bye